Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en un nuevo vídeo Y bueno, es un vídeo un poco diferente porque vamos a hablar sobre mis apuestas en cuanto a contenido nuevo y no tan nuevo, ¿vale? En este año 2018, ¿vale? Vamos a empezar por el primer juego, mi gran, por decirlo así Bueno, tengo dos grandes apuestas, ¿vale? Para este año Y mi primera gran apuesta es este Kingdom Come Deliverance Un juego que desde que lo conocí, que creo que lo llevo siguiendo un año Creo, creo que sí, un año Eh, pues Me he enamorado, me he enamorado Es medieval, mundo abierto, en teoría, exactamente 14203 en Bohemia, ¿vale? Una guerra civil Y, eh, somos un hijo de un herrero Al cual, eh, pues han arrasado nuestra aldea Y somos uno de los pocos supervivientes Estaréis viendo vídeo, ¿vale? Y, eh, de fondo estaréis viendo, eh, Hallfass, ¿vale? Hallfass Por cierto, la partida es buenísima ¿Qué estamos haciendo? ¡Eso, eh, mundo abierto, importa, eh, tu reputación, eh, es que depende, tus acciones dependen de, 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 de cómo comporta, cómo se comporta la IA, la reputación, mantener buenas relaciones, respuestas correctas o malas, si depende mucho, es una historia profunda, realista y con un cambio dinámico y también tiene cambio entre 10 y noches funcionales. Y, eh, climatologías, ¿vale? Tiene experiencia, es RPG y es mundo abierto, ¿vale? Mi segunda apuesta Bueno, eh, antes de empezar Quería decir que, eh, aunque no lo nombre Por eso lo estoy haciendo ahora, porque no lo iba a nombrar en teoría Pero también apuesto por la Tila y los mods Ya sean el 1212 de Art Studio Que tengo el, vamos, soy tester Y el, eh, Asian Empire, ¿vale? Solo aclarar eso Vamos a seguir con las series de Roma y el Imperio Salucida Las series de Napoleón en la Primera Guerra Mundial con Francia y del Empire están, eh, canceladas, ¿vale? Las he cancelado Y estoy pensando en el Crusader Skin 2, eh También cancelarla, pero no lo creo, ¿vale? Lo estoy pensando Vale Primera apuesta Este es el Kingdom con Deliverance Es mi mayor apuesta ¿Vale? Para este año Sale el 13 de Febrero Y lo vais a tener en el canal Ahora bien Segunda apuesta Ay, amigo mío Mountain Blade 2 Bannerlock Ya sabéis que estamos Bueno, todos en el canal estamos siguiendo este gran juego Que va a ser totalmente épico 800, eh, guerreros soldados por, eh, batalla Increíble, eh Increíble Bueno, saldrá en todas las consolas ¿Vale? Por lo que veo aquí Sí, en PC y en Xbox One de forma tardía Pero en Play No Parece que en Play No Y esta es mi segunda gran apuesta Esta, por decirlo así, son mis dos grandes apuestas Para este año Luego pasamos al número 3 El número 3 que es, eh, ya lo habéis visto Es el Whole Fast Nación at War Este juego que fui el primer español en Pues presentarlo a la comunidad Eh, en forma de vídeo Obviamente Y, eh, tiene mucho futuro Ese está, ganó el premio Indie, al mejor Indie Al juego Indie Está en el top 10 El top 100, perdón Y, eh, ahora mismo están desarrollando Prusia Han hecho una votación Y de primero, eh, de primera facción nueva Salió Prusia Salió la segunda igual es España La segunda en desarrollar Lo más probable es que sea España Después de Prusia Luego, Austria Rusia Confederación del Rhin Que son, pues, estos estados alemanes Y el Imperio Otomano Estas son las facciones que en teoría Van a estar en el juego Obviamente habrá cambios en la jugabilidad Porque el juego está todavía en Erliaces Habrá caballería Y no sé si unidades especializadas en artillería O cualquier cosa así Juegos mapas, por supuesto Y estoy pensando a la larga En crear mi propio Mi propio regimiento Mi propio clan Pero bueno, eso ya lo iremos viendo Así que en resumen El for fast Creo que también Cobre Gran importancia En el canal Bueno, todos los que me sirvan Van a cobrar gran importancia En el canal, vale Eh Y En teoría Mi última apuesta Para este año Aunque sea la última Y no menos importante Bueno, no Bueno Sí Ahora os cuento otras cosas Es el Throne of Britannia Eh Total War Saga, vale Ya sé que dije Que no me atraía Eh A ver Me atrae No me atrae No me atrae La temática Pero Eh Le voy a dar un Un voto de confianza Porque Eh Las mecánicas Me gustan Y hombre Habrá que probarlo Digo yo Comprarme lo voy a comprar Vale Lo vas a subir al canal Otra cosa es que Cobre Importancia Y yo creo Que la va a cobrar Vamos Apuesto por él Como ya he dicho Así que Eh Ahora os voy a comentar Eh Dos juegos Vale Que también estoy interesado En A la larga Vale No sé cuándo voy a poder Comprarlos No sé cuándo Me los compraré Si sí o si no Pero es el Naval Action Que va Sobre barcos Son dos Que van sobre barcos Y el Black Wake Que va también Sobre barcos Pero es piratas Contra inglesa Vale El Naval Action Es más realista Más de comercio Puede ser Contrabandista Eh También Bueno le dan buenas votaciones Y a Black Wake También Eh Digo yo que Me los compraré No sé La verdad No lo sé Pero Eh Esas son mis Grandes apuestas Kingdom con Deliverance Que creo que va a dar Un gran salto al canal Y creo que también Os va a gustar Por la temática En segundo lugar Mountain Blade Bannerlord También creo que va a dar Un gran salto al canal En tercer lugar Hall Fast Ya lo habéis visto Y va a seguir en el canal Como ya estáis viendo Cuando tenéis el vídeo de fondo Eh Y cuarto Y no Menos importante Es el Total War Britannia Vale Como Juegos Posibles Aparte de estos Está el Naval Action Y el Black Wake Vale Así que bueno Espero que os haya gustado Estas son mis grandes apuestas Para el canal Dale Dale like Como se agradece Y adiós Ah bueno Se me había olvidado Eh Que os dejo con la partida Vale No está comentada Lo grabé De noche Y sinceramente Nos apetecía Comentarlo Pero ya sabéis Es la ley del youtuber Que si no grabas Vamos Que grabes siempre Porque si no grabas Luego te sacas partidazas Como esta Así que bueno Eh Y si no grabas Pues No la tienes Así que bueno Ahora sí Un saludo Y si no grabas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡I'm back! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no!